Llegaste a mí como paloma Que bajó y voló como un lindo sueño que pronto acabó Aunque solo fui otra diversión para ti Fue maravilloso, fue algo muy hermoso, me hiciste feliz Corazón de hielo, que no siente pena Te daría mi vida, bendiga mis sueños porque me quisieras Corazón de hielo, sin sangre en las venas Te sigo queriendo, te estoy esperando, vuelve cuando quieras Poquito amor, tú me diste a mí Y fue suficiente para protegerme del miedo a vivir El tiempo se va y solo pienso en ti Tengo la esperanza que vuelvas conmigo y te quedes aquí Corazón de hielo, que no siente penas Te daría mi vida, vendería mis sueños porque me quisieras Corazón de hielo, sin sangre en las venas Te sigo queriendo, te estoy esperando, vuelve cuando quieras Corazón de hielo, sin sangre en las venas Te sigo queriendo, te estoy esperando, vuelve cuando quieras Corazón de hielo, sin sangre en las venas